¡Oh no! ¡Hardy! ¡No! ¡Hardy! 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 ¡Cómo lo salvo! ¡Oh no! ¡Dios mío! ¡Si no te suscribes en menos de 5 segundos! ¡Hardy, luz que caerá en la lava! ¡Y no! ¡No! ¡Mi mejor amigo! ¡No! ¡No quiero que caiga en la lava! ¡No! ¡Oh! ¡Te has suscrito! ¡Oh! ¡Hola! ¿Ah? ¡Gracias! Muy buenas, gente. ¿Qué tal estamos? Soy TrolleroTutters y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Y aún sigo con el gorro de Navidad, con la que se me escapa media frente. ¿Dónde estás tú, enano? A ver si me encuentras. Ya se has con... Me da muy difícil, la verdad. La verdad que soy... Le he puesto muy fácil. Soy un detective pleno. Pues en el día de hoy vas a flipar porque te he... En verdad no sé, me lo he inventado. ¿Qué hay aquí? No, no tienes ni idea tú, no tengo ni idea yo. Solo sé que hemos aparecido al lago de... Bueno, bueno, bueno. De verdad, solo has... O sea, de lo que hay en el cofre solo has pillado el libro y hay dos pistolas. ¿Qué libro? O sea, mira esto. ¿No he pillado nada? ¿Cómo que no has pillado...? ¿No hay libro? Yo no he pillado nada, no había nada, no había ningún libro. Hay una mesa, Casteo. Eso yo sí que lo sé. Eh... Mira, que no hay ningún libro, te digo. Ahora mismo, lee ese libro. Te pego un tiro. A ver, dice... ¡Ayuda! ¿Y eso? Ha habido un accidente en la fábrica del pueblo. Y tenéis que solucionarlo. Os dejo un par de pistolas para que así os sea todo más sencillo. ¿Qué fábrica? Ah, por cierto, la fábrica es algo peculiar. Fabrican... Youtubers. ¿Qué? Sí. Así que tenéis que acabar con todos los que haya ya fabricados. Y así no creerán problemas como los últimos. Justamente, el orito. Posdata. No recuerdo dónde está la fábrica, X de LOL. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué fábrica? ¿Fábrica de youtubers? Pero tú... Oye, me está gustando esta pistola. Oye, ¿puedes parar de ir? No, párate. Oye. Perdón. Oye, no, párate, párate. Me muero. Que esto hay que usarlo para... Yo qué sé qué. Para los youtubers. Ha dicho aquí que matar a los youtubers. Mira, mira, ¿sabes? Jugador profesional de Fortnite. He pillado a la altura. ¡Eh! ¡Ostras, que no te he visto! ¡Para aquí, hombre! Oye, se nos van a acabar las balas al final, ¿eh? ¡Uy, qué tonto es! ¡Para! Déjame tranquilo. Oye. Oye, ¿vamos a parar hoy o mañana? Paro, 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 paro. ¡Oye! ¡Ibamos a parar ya! Sí. Bueno, ya está bien, ¿no? Yo creo que es suficiente. Guarda el arma. Guarda. Desembúchalo. No, embucha. Embucha, ¿no? Desembuchar es sacar. Pues embucha. Me cago en la leche ya, ¿eh? Déjame. Déjame apuntarme. A ver. Mira, mira, atento. Oye, déjame ya. Oye, ¡qué inútil! ¿Podemos parar? Mira cómo me cambio de mano la pistola. ¿Te has gustado? ¡Basta! Se supone que no se sabe. Aquí no está. No sé dónde puede estar la fábrica esa asquerosa, la verdad. La fábrica esa asquerosa, ¿eh? A lo mejor está aquí en la ferretería, a lo mejor. ¿Pueden dejar de disparar de una maldita vez? Pero que estaba haciendo cosas muy... Aquí hay armadura, pero no hay nada más. Oye, yo también quiero armadura. Toma, chaval, te dejo... Los pies. Mira, Toledo, atento. A ver si recuerdas esto. Mira, ¿eh? Tengo el pan en la mano. ¡3600! Buah, impresionante, ¿eh? Eres muy tonto. Basta de dispararme. Me disparas una vez más y te saco de mi vídeo. Vale, perdón. Me voy. Ya está bien, ¿eh? ¿Qué pasa? Aquí hay un camino muy raro. ¿Dónde? Mira, mira, mira. A ver, quiero decir, esto no lleva a ninguna parte y esto es muy simétrico. Pero yo seguiría recto, ¿no? Porque hay aquí un camino. Sospechoso. Vale, te doy caso, pero ahí. Eso es sospechoso, ¿eh? Te lo digo. Hombre, siempre se puede volver, ¿sabes? Sospechoso es. Pero por aquí, ¿qué? Fábrica. Hola. Pero aquí no hay nada, ¿no? Un poco. Fábrica. Es que aquí no hay nada, tío. Pero es que este camino lleva hasta muy lejos, ¿eh? Pero ¿dónde lleva esto? Lleva a un río por aquí. Pero esto, mira, por aquí. Aquí, aquí está. Y por aquí. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí termina. Aquí está. Sorpresa. Oye. Macho, ¿pero por qué el Lolito no ha dicho dónde estaba? ¿No se acordaba? ¿Es tonto? No se acordaba. Yo creo que es bobo. Escucha, yo creo que es donde he dicho yo al principio. Atento. Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Atento, atento aquí. Uy, perdón. ¿Puedes dejar de disparar? Perdón, perdón. Iba a romper un bloque y... Me cago en la leche, merche. Mira, mira. Es que esto es como súper simétrico. Mira, rompe aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Lo encontramos! ¡Es aquí! ¡Mira! De locos. Se ha abierto solo ahí, yo no le he dado. ¿Cómo se ha abierto solo? ¡Qué miedo! A ver. Entra. Muchísimo cuidado. A ver. ¡No me cierres! A ver, tira para adentro, tira para adentro. Vale. Cierra, 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 cierra. Ahí está. Vale. A ver. Hay otra puerta, eh. Cuidado. Ahora sí que te pido que saques el arma. ¡Oh! Mira, mira. Al macer número uno. ¡Hola! A ver. ¡Eh, estoy yo! ¡Estoy yo ahí! ¡Y yo también! A ver. ¡Eh, mi abejita! ¡Hola! Pero... Bueno, pero ¿qué hay ahí? ¿Cuántas cosas? Pero que está mi youtuber favorito ahí también. A ver, voy a abrir. El arma, eh. Atento. Antes... No, no, no. Cierra, 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 cierra. ¿Qué, qué? ¿Qué están ahí todos los youtubers? Antes de entrar, quiero que todo el mundo se suscriba. Sí. Y ponga en los comentarios cuál cree que es mi youtuber favorito de todos los que hay aquí. Vale, vale. Pero primero, claro, hay que mirar qué youtubers hay. Así que vamos a entrar. Vale. A ver. Con cuidado, entro yo primero. Entramos, eh. Te cubro. ¡Eh! Ah, están encerrados. Están encerrados. Vale. Ah, mira. Aquí está Trollero Tutos. Aquí está Hayuski. Eh... Hay sangre ahí al fondo. Eh, mira, Mike. Está Vic. ¿Sangre? Sí que hay sangre, sí. Eh, bueno. Tú con el arma, eh. Aquí está Vegetta, Willy. Está Vegetta, Willyrex. Mira, este es Timba, ¿no? Aquí está. Timba. Este es Luzu. Luzu. Este es Esparta, ¿no? Está aquí. No, Esparta no. Este es... Es Raptor. Es Raptor, perdón. Perdón. Y este... Trollino. Este es Trollino. Dream. Este es Dream. Buah, este tío hace... Este tío tiene muchos suscriptores y visitas, eh. Este tío hace cosas, eh. Alexby. Este tío hace... Alexby. Rubius. Fargan, ¿no? Farfan. Fargan. ¿Este quién es? Alex el Capo. Este es Sauron, ¿no? Auron Play. ¿Sauron Play? Este es Alex el Capo. ¿Este quién es? ¿Quién es este? Ah, es Gona. Esta bestia un poco raro, ¿no? Eh, Gona, ¿qué te ocurre? ¿Y este? ¿Este es Grefg, no? ¿Este es Grefg? Jolín. Eh... Está calmo. Vale, ahora... Almacén 2. Tengamos en cuenta un poco que esto está lleno de sangre. Almacén... Eh, pero... ¡Cuidado! ¡Cuidado, hombre! Que hay un montón de sangre. A ver si... Justo me he pegado. A ver si mueres. Eh... Cierro la puerta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero ver, quiero ver. Abro puerta. Uf, vaya escalera. Cierro puerta. Esas... Esas... Abro puerta. Escaleras están un poco... Cierro puerta. Abro puerta. Cierro puerta. Abro puerta. Yo creo que... Cierro puerta. Ya está bastante bien. Abro puerta. Yo creo que ya puedes parar. Bajo, eh. Cierro puerta. Tú mato. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Con muchísimo cuidado, eh. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Yo te cubro. ¿Qué hay ahí? Jolín, macho. Yo no sé si quiero seguir bajando, eh. Eh, estoy con muchísimo cuidado. Pero, tío... Hay sangre. Eh, eh, hay alguien... Hay alguien ensangrentado, pero no sé quién es... ¡Hay alguien muerto! ¡Ah! Estoy yo ahí. ¿Quién? ¿Cómo que estás tú? Estoy yo. ¡Ah! Yo también. ¿Cómo estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¡Ah! Tiene los ojos rojos. ¿Y yo? Estoy... Mira pa... Creo que me... No, no, no. Abras. Cierro, cierro. Pero ten muchísimo cuidado. Abro, 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 abro. No, no, abro. No, para, para. Abro, abro. No, no, cierro, cierro, cierro. Cierro, 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 cierro. A ver, hay que trazar un... ¡No! Ojo, el macho casi atraviesa la puerta. Hay que trazar un plan. Vale, a ver. El plan es el siguiente. Hay que entrar y acribillarlos. ¿Qué te parece? Porque creo que son un poco asesinos. Vale. Es que pobre... Mira, el pobre científico. Me parece bien, eh. ¡Oh, que bien! ¡El científico se ha levantado! ¡Dispárale! ¡Oh! Me ha dado a mí, bro. Tranquilo, bueno. Eh... Daños colaterales. Ya está. Me he deshecho del... Vale, entro, eh. ...del tío. Hola. A ver, somos amigos. ¡No enemigos! ¡Somos amigos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Me muero, me 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 muero! ¡Sin balas! ¡No! Vale, mato al trolero. ¡Hola! ¡Hayuski! ¡Muere, Hayuski! ¡Muere! ¡Inútil! Uf. Oye, yo creo que ya está bien, ¿no? Te ha pasado un poco. ¡Aaah! Ya. A gusto. ¡Aaah! Ahora sí. ¡Acazo! Vale, pues vamos a salir de aquí, rápido. ¡Hay que salir, hay que salir! Aunque, bueno, los otros youtubers están encerrados. Por lo tanto, a esos no hay que hacerle nada. Vale, ningún tío no hay problema, ¿eh? ¡Oh! ¡Aaah! ¡Jardi! ¡Socaron! ¡No disparo! ¡No disparo! ¡No disparo! ¡No disparo! ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos! ¿Has muerto? ¡Jardi! ¡Me ha matado el expi! ¡No! ¡No disparo!